One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, este martes, Colombia cayó ante Japón 2 a 1, en el Mundial Rusia 2018, destrozando el corazón de los fanáticos pero también el de la cantante colombiana Shakira. La cantante, en horas de la mañana manifestó su apoyo a la selección de su país, con una fotografía de sus hijos con camisetas de Colombia. Respuesta de Shakira ante derrota de Colombia Shakira ante la eminente derrota, publicó a través de su cuenta en Twitter un corazón roto. Asimismo, el efecto que tuvo el tuit, ha sido el consuelo de todos sus seguidos. Colombia derrotada por Japón, por su parte, los fans de la selección suramericana, esperaban más del equipo aunque este solo logró anotar un gol. Este cayó ante el equipo asiático, 2 a 1, lea también, voraz derrota, Colombia cae ante Japón 2 a 1 en el Mundial Rusia 2018. Did you find a peca for Android? You can find...